Debes saber, desde que te marchaste me ha seguido este dolor Yo no puedo entender por qué nunca fue nuestro rey Me duele tanto ver que nuestro tiempo ya pasó No dejo de pensar en que lo nuestro no se dio Fue tan difícil dejarte, ahora te fuiste a otra parte Yo no quería dejarte Y es que no he dejado de amarte Yo no consigo olvidarte, como quisiera besarte Fuiste mi gran amor, te di mi corazón Tan imposible me dejaste con un gran dolor Yo ya encontré otro amor, que de mi piel cuidó Porque ahora vuelves y me traes esta confusión Y tan imposible fue, aunque nunca logro olvidarte Después del tiempo pude salir adelante Y te cruzaste nuevamente en mi camino Me duele verte porque no será lo mismo Porque ya no hay vuelta atrás Lo nuestro fue un ideal Vuelves nuevamente para recordarme El amor que tuve y que no pude darte Debes saber Debes saber Desde que te marchaste me has seguido este dolor Yo no puedo entender por qué nunca fue nuestro amor Y es que es difícil dejarte Ahora te fuiste a otra parte Yo no quería dejarte Y es que no he dejado de amarte Yo no consigo olvidarte, como quisiera besarte Fuiste mi gran amor Fuiste mi gran amor, te di mi corazón Tan imposible me dejaste con un gran dolor Yo ya encontré otro amor, que de mi piel cuidó Porque ahora vuelves y me traes esta confusión Fuiste mi gran amor, te di mi corazón Tan imposible me dejaste con un gran dolor Yo ya encontré otro amor, que de mi piel cuidó Porque ahora vuelves y me traes esta confusión Tquiera en la descripción Te hice nivel de mí No le voy a hacer